En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Acuario, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com y en Arcanos.com debes ingresar, Acuario, si deseas una lectura de tarot privada personalizada. La dirección la ves todo el tiempo en la parte superior de estos videos. Una vez que estés en nuestro sitio web, las tarjetas de crédito girando, ahí debes entrar. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti. Hay un acuerdo muy importante que está próximo a cerrarse, pero a última hora hay una tendencia tuya a arrepentirte, a dar marcha atrás, a decir que no. Piénsalo bien, no solo porque puede verse como algo poco serio de tu parte, sino que estas personas, vamos, no están para juegos ni cosas extrañas. Hay que definirse, hay que elegir bien el camino. Somos adultos y hay que comportarnos como tal. ¿Qué se ve esta semana en Trabajo Dependiente Profesión para Ti? Hay personas que pueden irse, que pueden ya no formar parte del circuito laboral, y por lo tanto perderías pues su apoyo, su concurso importante por lo que se ve, pero bueno, vamos, el mundo no se acaba, todo continúa y tendrás que encontrar personas que les suplan, que les reemplacen en aquellas cosas en las que te servían, y hay que continuar, ya, lo que sí es importante que de alguna forma trates de no tener este tipo de dependencias, que puedas resolver ciertas cosas con mayor autonomía, eso será de gran ayuda. Amor, esta semana para la mujer del signo Acuario. Puedes llegar a cometer un error, la forma en que trates a tu pareja, ¿no?, y herirías su susceptibilidad. No debe esto ocurrir, debes evitarlo al máximo, porque si no le verás partir y no le podrás recuperar. Fíjate qué tan grave puede resultar el daño. Así que es mejor que, si estás a punto de decir algo desagradable, poco grato, calla. ¿Qué hay esta semana en el amor para el hombre del signo Acuario? Te va a preocupar la posibilidad de que tu pareja esté comenzando a interesarse por otra persona, pero no te angusties por esto, primero porque, bueno, no se ve que haya realmente acción de pronto, en fin, gustarle, como a ti también te puede gustar a alguien que ves por la calle, ¿no?, pero que haya algo concreto, como una aventura, ¿no?, una traición, una infidelidad, no. En todo caso, esta persona no formará parte durante mucho tiempo de la vida de tu pareja. Es alguien pasajero. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.